¿Qué es la campaña de Nicaragua? De tranquilidad y estabilidad y buscando cómo de manera permanente afianzando la paz y efectivamente han habido una campaña brutal en contra de esta institución tratándola de presionar para actuar fuera de lo que está establecido en el marco de la constitución y la ley. Y quiero decir que suficiente raciocinio tenemos los miembros del ejército para no dejarnos arrastrar bajo ninguna circunstancia por otros que de afuera consideran que nosotros debemos enrumbar a la nación. ¿Verdad? Que con ese pensamiento lo único que pretenden es arrastrar al país a un mayor coado. Que bajo ningún punto de vista aceptamos ese concepto de fuerzas paramilitares. Son fuerzas en el concepto como el paramilitarismo en Colombia, conocido ampliamente por todos. O fuerzas que son estructuradas al margen de la ley por militares. Aquí, este es un tema que se ha hablado, bueno ya han habido titulares, dice Managua militarizada, rotondas militarizadas. Era también un enfoque equivocado de las funciones que nosotros estamos realizando. Comenzaron a decir que nosotros habíamos sacado los tanques a la calle. Falso. Después de que nosotros suministramos armas, no hay un solo arma que ha salido de los almacenes nuestros. Nosotros nos enfocamos en medio de toda esta grave situación que despuntó en el país a partir de abril. En proteger por orden del presidente de la república, protegemos los objetivos vitales para el funcionamiento de la nación. Y además de eso, fortalecimos esa estrategia del muro de contención para que esas circunstancias por las cuales estamos atravesando, no hubieran afectaciones severas al país, a su seguridad. De tal manera que actualmente todavía, a estas alturas, estamos protegiendo 200 objetivos estratégicos del país. Estamos hablando de la protección de las principales reservas de combustible, de alimentos, de vacunas, de los centros de diagnóstico, de los centros de generación y transmisión de energía, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Estamos protegiendo los sistemas de comunicación, los sistemas de suministro de agua potable. Todavía lo estamos haciendo. O se imaginan ustedes este país lleno de maras, o se imaginan este país otra vez siendo bombardeado por drogas, cosa que ya hemos superado, el aterrizaje de vuelos ilícitos, la instalación de aquí de los carteles. Eso no ha pasado. Tengan la plena seguridad que aquí no hay carteles, que aquí no hay drogas, que no hay almacenamiento de drogas y que no hay maras. Y no son aquellos que hacen opinión, aquí pensando que el ejército de Nicaragua, con sus opiniones, se va a sentir presionado. No, no nos van a presionar nunca, jamás nos van a presionar. Nunca. En nuestro marco doctrinario, el ejército está para la defensa de la soberanía, la integridad del territorio, para contribuir a la seguridad de la nación. Realmente aquí es la policía a la que le corresponde ejercer sus funciones de orden público y será ello, pues, en el marco de lo que tiene, instituido en su ley, la ley policial, de la forma que más conviene proceder en sus niveles de actuación. La cohesión es un elemento determinante. Y nosotros aquí a los compañeros le hemos dicho que tengan ellos confianza en su jefe, en que aquí vamos a saber tomar las mejores decisiones. Gracias. 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 Gracias.